Perpinapple a poco Ya Espera, espera, espera Va Hola, te siguen molestando Si Pero solo era así Ellos entraban Va No, te doy Que una mujer te defienda Perdón, no estaba Si bajas de peso Te prometo que se hace con ti ¿En serio? ¿En serio? ¡En serio! ¿En serio? ¿Esto es quien lo va a ver? Te prometo que si en algún futuro no lo vamos a ver Eh, salte el castigo ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Sí ¿En serio? ¿En serio? No se quiere, pero no hay ¡Suscríbete al canal!